¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias, es un placer estar con ustedes. Hoy vamos a seguir con la nubosidad variable en algunos puntos del país y en otras ya el cielo soleado nuevamente, es justo lo que esperamos en la parte norte y noreste mexicano, donde había estado presente la nubosidad y la lluvia. Seguimos con cielo soleado hacia el occidente, centro y sur de la república, se alejan los sistemas frontales al menos momentáneamente en los siguientes dos días, después llega otro sistema frontal y ahorita lo vamos a estar viendo a detalle. Por lo pronto, veintiocho grados el día de hoy en la Ciudad de México, cielo soleado, esperando para mañana mínima de doce, sube a treinta grados soleado, y el sábado nuevamente la posibilidad de algún chubasco y tormenta eléctrica, asociado a la llegada de otro sistema frontal, amanece fresco en trece grados, pero se recupera hasta los treinta grados centígrados. Igualmente el domingo, doce de mínima, veintisiete la máxima, también con la posibilidad de algo de lluvia en Monterrey, seguimos con cielo medio nublado, asoleado, treinta y dos grados centígrados, esperando soleado también el viernes, treinta y cuatro grados centígrados, y el sábado, mínima de veinte, sube veintisiete grados, igualmente el domingo, cielo medio nublado, con la posibilidad de chubascos y tormentas eléctricas, veintiséis grados, el valor máximo para el domingo mínima de dieciséis grados. Treinta y dos grados para Guadalajara, cielo soleado, esperando el día de mañana, treinta y dos grados se mantiene así para todo el fin de semana, valores por encima de los treinta grados centígrados. Así el centro de la república, también seguimos con cielo soleado, veintiocho grados en Morelia, treinta en Querétaro, treinta y cuatro en Cuernavaca, veintiocho en Tlaxcala, en treinta y dos grados Oaxaca, las playas del Pacífico, ni se diga por encima de los treinta y tres grados, treinta y cuatro grados para León, cielo totalmente soleado, soleado para viernes y sábado, doce de mínimas máximas de treinta y cuatro grados centígrados. Veintisiete grados en Puebla, cielo completamente soleado, soleado viernes y sábado, ocho de mínimas máximas de veintisiete grados centígrados. Vamos a ver Toluca, veinticuatro grados y cielo completamente soleado. Soleado viernes y sábado, tres a cuatro las mínimas máximas de veinticinco a veintiséis grados centígrados y seguimos con ese cielo completamente soleado, veintiocho grados en Pachuca, con cielo completamente soleado, soleado el viernes mínima de once sube los veintiocho grados centígrados medio nublado con algo de lluvia para el sábado once la mínima sube los veinticinco grados centígrados y algún chubasco puede estar ahí presente en la parte del noreste mexicano seguimos con el cielo soleado y las temperaturas nuevamente por encima de los veintinueve grados en Tampico treinta y cuatro en Ciudad Victoria treinta y tres en en Laredo mientras que en el norte del país de medio nublado a soleado igualmente en el altiplano y las temperaturas seguirán entre los treinta y dos y treinta grados para Piedra Negra, Saltillo, Acuña, Monclova, en San Luis también y Zacatecas con veintisiete grados centígrados dieciocho grados para Tijuana nublado variable la posibilidad de lluvia ocasional no se descarta solamente hoy mañana ya nuevamente soleado igualmente el sábado once de mínimas máximas de veintiún grados centígrados mientras tanto en Ciudad Juárez veintinueve grados soleado y viento soplando del norte también soleado viernes y sábado veinticuatro a veintiocho grados los valores máximos aunque amanece frío moderadamente frío se recupera rápidamente el termómetro durante el día treinta y dos grados en Torreón cielo completamente soleado soleado viernes y sábado no hay mucho cambio se va a mantener muy parecido veintiocho grados en Chihuahua medio nublado sigue así para viernes y sábado también no tenemos cambio en las temperaturas mientras que en el noroeste mexicano sigue el cielo soleado y valores por encima de los treinta a los treinta y cuatro grados centígrados en la parte del litoral del golfo y sureste ya cielo soleado también las temperaturas van desde los veinticinco en el caso de Jalapa treinta y cuatro en Tuxtla treinta y siete en Mérida soleado y algo de lluvia en Cancún aislada sobre todo por la tarde o noche con treinta y un grados centígrados hasta aquí el reporte es un placer acompañarlo espero que tenga un estupendo día cuídense mucho